Para cerrar el programa de hoy, gente, agradecida de todo corazón que me han hecho pasar un programa verdaderamente hermoso. Que he cumplido con mis expectativas. Y en esa línea, en virtud de lo que hablábamos en el comienzo del programa, podemos decir que ha sido un programa exitoso, sí. Podemos decir que ha sido un programa exitoso, porque cuando algo cumple nuestras expectativas, cuando algo que nos sucede es capaz de hacernos sentir satisfacción, felicidad, plenitud, a mi entender podemos sentir y decir que hemos hecho algo exitoso. Y aunque termino este programa contenta, con alegría, un poco emocionada también, con todo lo que hemos vivido, pero también pensaba, pensaba que esta es una fecha en la que mucha gente llega un poco triste, llega un poco desanimada. Hay gente que ha perdido seres queridos, muy queridos, que en estos momentos se les destruye el corazón de dolor, de tristeza. Y aunque quiera celebrar, no se siente en condiciones de celebrar. Y hay que pensar en las diversas situaciones que pueden estar viviendo muchísima gente. Y pensaba también en aquellas personas que quizás la única compañía puede que hoy sea la radio. Que la única manera de sentir una palabra sea estar conectados con nosotros. Entonces, la función de la radio es también llevar esa palabra que yo decía es supra, es decir, está por encima de todo. Y que es la fe. Y que es la esperanza, como me agregaban también, acá cuando hablaba con el intendente. Y a esa gente que quizás piensa que es una tristeza o que cuál es el valor de esta fecha, hay una frase que decía siempre mi abuela que no hay mal que dure mil años. Y hay una reflexión que es la historia de ese anillo que tenía la leyenda escrita de que todo pasara. Y que en esta vida no solamente pasan las cosas malas, sino que también pasan las cosas buenas, porque tenemos que ir aprendiendo todo el tiempo de tantas cosas que nos tienen que suceder porque es la vida misma, ¿no? Pero en ese ánimo de transmitir un poquito de esperanza pensé en recurrir a una reflexión que para mí ha sido de las más hermosas con la que me crucé hace muchísimos años atrás y que pienso que, aunque sabemos cómo empieza y sabemos cuál es el final, me pasa como cuando hay humoristas que tienen esa capacidad de hacerte reír y te empiezan a contar un chiste, aunque ya ha salido de moda y que sabés el remate y todo, pero igual lo cuenta tan bien que vos te reís como si fuese la primera vez y como si te estuvieras sorprendiendo, esperando que vas a morirte de carcajada en la última parte, ¿no? Y yo lo que creo es que esta reflexión, aunque conozcamos cómo arranca y también cómo termina, cada una de las veces que la leemos, el mensaje se renueva. Y pongo a pensar, a ustedes también los pongo a pensar, en que muchas veces el momento en que lo recibimos es distinto. Entonces la interpretación que hacemos de esa reflexión es disímil cada vez que la leemos o cada vez que la escuchamos. El corazón se predispone de formas distintas de acuerdo a lo que haya vivido en esos momentos donde recepta la lectura. Por eso cada vez que leemos algo es como que aprendemos algo nuevo. Y si leemos un libro que ya lo hemos leído mil veces, lo leemos una vez más y nos detenemos en otra frase, nos detenemos en otro párrafo. Si es una canción nos detenemos en otra estrofa. No nos detenemos siempre en la misma estrofa, nos detenemos en partes distintas. Porque es la recepción que hacemos, es la cognición que hacemos de eso que estamos recibiendo y que podemos obtener a través del lenguaje, de la palabra y que nos genera tanta emoción. Nunca dejes de cantar. Nunca dejes de cantar. ¿Te has puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades? Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales, muchas veces traídos desde largas distancias. Cuando ya está terminado y están próximos para poner sus huevos, muchas veces las inclemencias del tiempo, la obra del ser humano o de algún animal lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿Te has puesto a observar la actitud de los pájaros? ¿Dejan ellos de cantar? No, de ninguna manera vuelven a comenzar una y otra vez, hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces antes de que nazcan los pechones algún animal, un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. ¿Te has fijado que ni aún así dejan de cantar? Y sí, duele a recomenzar desde cero, pero aún así el pájaro jamás se enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo, construyendo y cantando. Entonces, la reflexión en esta fecha tan especial a la que nos hemos abocado en el día de hoy es preguntar. ¿Has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos, no son los que soñaste? ¿Has querido decir, basta, no vale la pena el esfuerzo, esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado de recomenzar del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando estabas ahí, a punto de lograrlo? Por más que la vida te golpee, no te entregues nunca, pon tu esperanza al frente y arremete. Y no te preocupes si en la batalla sufres alguna herida, porque es de esperar que algo así suceda. Ahora, ¿sabes qué? Junta los pedazos, junta los pedazos de tu esperanza y ármala de nuevo y vuelve a remeter. Porque no importa, no importa lo que pase, no desmayes, sigue adelante. La vida es un desafío constante y vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, como los pájaros, nunca dejes de cantar, haz como los pájaros, sigue cantando y construyendo. Tú, sigue construyendo y cantando.